Tu misma me pediste que me fuera ya no era bueno para ti que pena a nuestro amor se le acabó la cuerda fue tu deseo no lo olvides nena confieso que no fui el mejor cariño pero tampoco el peor contigo te juro que traté de hacerte muy feliz y de verdad me duele que no haya sido así en nuestra historia odio soy el malo y no lo niego te lo había aceptado en esta vida aprendes a perder y a ganar debo reconocer lo que fui yo quien perdió más pero entonces ya no insistas más conmigo no le eches más leña al fuego déjame seguir mi camino si lo nuestro se acabó pensé que estaba decidido te deseo lo mejor y quedemos y quedemos como amigos si dudaste del amor ya está dañado no confiaste más en mí eso lo tenemos claro ahora vienes a decirme que las cosas han cambiado pero es tarde para ti para mí eres del pasado ahora me toca a mí poner las reglas no creas que solo tuyo el sol también hay nubes negras yo tenía cosas malas pero muchas muchas buenas siento que no las notarás ahora olvídate de ellas pero entonces ya no insistas más conmigo no le eches más leña al fuego déjame seguir mi camino si lo nuestro se acabó pensé que estaba decidido te deseo lo mejor y quedemos como amigos si dudaste de mi amor ya está dañado no confiaste más en mí eso lo tenemos claro ahora vienes a decirme que las cosas han cambiado pero es tarde para ti para mí eres del pasado no solo recuerdo en mi memoria no 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 Gracias.